Latino Presente Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Tú me gustas mucho, demasiado, demasiado, te lo digo Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Tú me gustas mucho, demasiado, demasiado, te lo digo DJ, súbele al bajo Que con Boba H esto es demasiado, demasiado Dice lo que hay ser Ahora la moda es un millonario Que te dé un auto de aniversario Que es un movimiento bancario Puedan operarte talos o varios Está bien que él te lo espere Yo te haré todo lo que hacer Que se le hacen a las mujeres Pero mami no te esperes Tengo uno como yo Con una vaina como yo He falcao como yo Pero de toque yo soy yo El que te conviene aunque esté casado Siempre llegue emborrachado Se vaya de último todo borrado Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Tú me gustas mucho, demasiado, demasiado, te lo digo Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Tú me gustas mucho, demasiado, demasiado, te lo digo Hey mami, eres Kengel Y yo soy Keisel Y juntos somos Bomba H Ay Dios mío, Castillo Te lo voy a decir a los dominicanos Tú eres un tigre Súbele, que viene el mambo Hola 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 loca A ti te provoca quitarme la ropa y meterme en tu boca Hola, me llamo Hola El del palo largo y mi gran de las Tú me conoces bien El que te hace Tú no te hagas la loca que tú Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Ay mamita, te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Ay mamita, te veré Venezolano Con la mano arriba Dígale al mundo Presente Haitiano Presente Coreano Presente Latino está presente Tú quieres conmigo Yo quiero contigo Tú me gustas mucho Demasiado, demasiado Te lo digo Tú quieres conmigo Yo quiero contigo Tú me gustas mucho Demasiado, demasiado Te lo digo Castillo Latino Pa' que suene como es I'm the gay, baby Bomba H Venezolano, mi hermano Yeah You got a feeling, honey